Música Me viste a hacer, me viste a llorar, me viste a leer, me viste a jugar Cuando estoy triste, tú miras de mí Y cuando te vas, te empiezo a extrañar, y espero verte regresar Con tus brazos, lleno a los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en tus sueños te lo estás Muy mujer más linda, mamita querida Te quiero abrazar, cerquita y cerquita de mí Mira ya a los ojos que tanto me miran a mí Veo amor en cada rincón, tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá, siempre en tus sueños te lo estás No hay mujer más linda No hay vida querida Te quiero abrazar, cerquita y cerquita de mí Mira la canción es que tanto me miran a mí Con esa canción yo te quiero decir Mamá, siempre en ella te amo con el corazón Mamá, siempre en tus sueños te lo estás No hay mujer más linda No hay mujer más linda La vida querida Te quiero abrazar, cerquita y cerquita de mí Mira que los sueños te he traído Tus sueños te he traído Gracias por ver el video Gracias por ver el video